Orale cuartes, let's play something for the pelones Que mas le pido a la vida, con todo lo que me ha dado Poder, dinero y respeto, la suerte esta de mi lado Del cartel de los pelones, yo soy el que tiene el manto Mi gente siempre anda al cien, todos andan bien armados Pura 38 super, bien chacalosos sus carros Son gallos con espolones, que no le temen ni al diablo Cláusula numero uno, que tengo yo en mi cartel Quiero que anden bien rapados, pa' que se note el nivel Y pa' que todos respeten, a la clica del CP Ahora es grande mi poder, y Phoenix es mi mercado Y van el gordo y Tetel, siempre han estado a mi lado Y también mi compa Juan, valientes clasificados Trabajamos rama verde, por toditita la unión Y pa' mover el negocio, usamos la discreción Tengo la clave del triunfo, mi merca es de la mejor A mi me dicen el Nacho, y soy puro sinaloense Por mi rango respetado, fue el del CP, soy el jefe Vamos con el comparrigo, para enfiestarnos mis plebes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!